Este es un informe especial. Mucha atención, hemos estado recibiendo en los números de emergencia de HCH Televisión Digital llamados de alerta. Acerca del río Humuya y nuestro compañero Lenín Acosta se ha trasladado al lugar de los hechos. Y nos informa que es lo que ahí acontece, se desborda el río Humuya. ¿A dónde se desborda Lenín? Así es, muchísimas gracias. Buenas tardes compañeros de Hable Como Habla, Televisión Digital. Desde horas de la mañana hemos estado monitoreando el caudal del río Humuya. Recordemos que este río es el más bravo, podríamos decir, en tiempos de invierno en toda la zona central. Este río viene desde la ciudad de La Paz. El departamento de La Paz pasa por Comayagua y así llega hasta llegar al norte de nuestro país. Y a esta hora podemos informarles que ya está llegando al color verde de la precaución que brindan las autoridades del Comité de Emergencia. Ya está en el color verde. Y hemos estado grabando y monitoreando todo lo que está pasando con el caudal de este río. En esta ocasión, ahorita donde estoy ubicado, no es el río, sino que es un terreno privado que se encuentra en las cercanías del río Humuya. Y ya está desbordándose este río a esta hora de la tarde. Miren, observen ustedes. Esto está pasando en este momento en los terrenos que están aledaños al río Humuya. Está llegando al color verde, pero ya se está desbordando a los terrenos privados que se encuentran aquí en los aledaños del caudal del río Humuya. Miren, así se encuentra. Y esto de una u otra manera preocupa porque está en color verde la precaución, pero no sabemos qué puede pasar aquí en este lugar. El Benemérito Cuerpo de Bomberos ya ha venido, ya han tomado nota, pero también es importante hacerle el llamado a las personas que viven río abajo. Mucha atención porque va a seguir lloviendo, ha estado lloviendo en la zona montañosa también y en lugares que alimentan este río. Y sabemos de que este río ya ha inundado varias zonas por muchos años. Entonces es importante tener cuidado, precaución, porque en este momento ya se está desbordando el río Humuya en las orillas, en los terrenos que se encuentran aledaños a este lugar. Y hay que tener mucho cuidado, precaución. Estaremos pendientes del movimiento de este río. Si baja lo informaremos y si sube también lo informaremos a través de HSH. A esta hora de la tarde, mi contacto, David Batute, me acompaña en cámaras con ustedes. Adelante. Especial.